Muy buenas chicos, ¿qué tal? Vamos un hundita más por aquí, ¿bien? Pues hoy vamos a trabajar la respiración de pie, vamos a comenzar de pie, ¿bien? Pues venga, vamos. Vamos a abrir nuestro ancho de cadera, muy ligeramente flexionamos rodillas para que no estén bloqueadas, cadera pelvis neutra, mano en el pecho, en el abdomen, mirada al frente, y venga, tomamos aire por la nariz, inhalamos, abrimos muchísimo costillas, ahí, abrimos bien, estanchamos bien, llenamos de aire los pulmones, y soltamos el aire muy lento por la boca, cerrando costillas, contraemos el transverso abdominal, el ombligo lo llevamos hacia atrás, y recuerda, contraer también tu suelo pélvico, inhalo, exhalo, inhalamos, exhalo, cojo aire, suelto, exhalo, exhalo, recuerda, de una manera natural, no forzada, relaja hombros, inhalo, exhalo, cojo aire, suelto, inhalamos, exhalamos, despacito, sin prisa, inhalo, exhalo, exhalo, recuerda que yo igual me acelero un poquito por no alargar demasiado el vídeo, pero vosotros hacerlo despacito, bien concentrados en la respiración y en el ejercicio, venga, seguimos en esta postura, vamos a llevar los brazos aquí, exhalo, exhalo, y vamos a hacer unos brazos aquí, cintura, inhalo, centro, exhalo, gira, inhalamos, exhalo, un poco aire, un poco aire, suelto, inhalo, exhalo, tomamos aire, suelto, 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 inhalo, exhalo, exhalo, cojo aire, cojo aire, bien, suelto, veinte dos más, una a cada lado, ahí, venga, una más, inhalo, exhalo, bien, recuerda tener desbloqueadas las rodillas, presionando muy, muy ligeramente, bueno, vamos con el siguiente ejercicio, vamos a apoyar una pierna, brazos a lo largo de tu tronco, ahí, y vamos, aquí inhalamos, recuerda presionar la apoyada un poquito, venga, inhalamos, exhalo, inhalo de nuevo, exhalo, inhalo, exhalo, vuelvo al sitio, posición inicio, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, venga ahí, posición de inicio, vamos a hacer seis con cada pierna, ahí, cadera tu pelvis neutra, hombros relajados, mantén ahí la conexión de tu zona centro, venga ahí, muy bien, cambiando de pierna, ahí, muy bien, muy bien, cojo aire, suelto, inhalo, exhalo, de nuevo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, despacito, eh, muy bien, ahí, muy bien, dos más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, y la última, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cojo aire de nuevo y lo suelto, volviendo al sitio, muy bien, siguiente ejercicio, lo vamos a inclinar ahí, alacando brazos y piernas, cojo aire, que suena un poquito a la que está apoyada, ahí, cojo aire, suelto, bien, cojo aire, suelto, exhalo, y vamos a hacer solo seis, con cada pierna, vuelvo al sitio, inhalo, y allá la pierna, bien, estira brazos, así, muy bien, cambiamos de pierna, creceramos la calentaria, igual ahí, inhalo, cojo aire, cojo aire, suelto, bien, cojo aire, suelto, bien, delante, ahí, suben los brazos, a la cura de tu cabeza, y la pierna bien estiradita, suelta el aire, inhalo, posición de inicio, exhalo, muy bien, muy bien, siguiente ejercicio, ahí, muy bien, vamos con unas presiones, aquí vamos a coger aire, bien, vamos a bajar la barbilla, el pecho, vamos a ir redondeando, la parte cervical, ahí, dorsal, y avanzamos, cuatro, tres, dos, venga, una presión, y arriba, ahí, vuelvo al sitio, ahí, muy bien, cogemos aire, suelto, y bajamos, muy bien, avanzo, cuatro, tres, dos, flexiona, y arriba, venga, delante nuevo, exhalo, y bajamos, y bajamos ahí, muy bien, puedes presionar si quieres rodillas, para hacer la presión, muy bien, vuelvo al sitio, cogemos aire, suelto, y bajamos, la parte térmica, de ahí, dorsal, avanzo, cuatro, tres, dos, flexiona, y arriba, venga, subo, inhalo, primero bajamos la barbilla al pecho, la parte cérvica, dorsal, avanzamos, bueno, presiona, muy bien, vamos con la última, inhalo, exhalo, avanzo, cuatro, tres, dos, puedes apoyar rodillas si quieres, los codos no los abras, se meten ahí, y venga, recuerda, al flexionar, alargar tu cuello, aquí, y venga arriba, muy bien, vamos con la última y que vas a quedar abajo, inhalo, exhalo, ya antes te he dicho la última, pero venga, aquí, y te quedas ya, abajo, presiona, y ahí, muy bien, en el siguiente ejercicio, vamos a hacer una plancha de manos, bien, alinear bien muñeca, codo y hombro, estirar bien ahí el cuello, y unas pataditas, inhalo, exhalo, ojo aire, suelto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, ojo aire, suelto, venga, cuatro más, inhalo, exhalo, tres, dos, y uno más, muy bien, relajamos, relaja un poquito, ahí, alinear bien muñeca con mi hombro, y ahí, presionamos, ahora, ya vamos a estirar, pero el término, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, que no bajes tu cadera, no subas el culete, venga dos más, muy bien, una más, muy bien, la última, relajamos, muajen, apoyamos antebrazo, y venga, vamos aquí, en la pierna adelante, y arriba, inhalo, exhalo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, muy bien, cambiamos de lado, venga, estira bien, apóyate en antebrazo, puedes colocar aquí el ámbito, para que no se te baje la pierna, venga, inhalo, exhalo, ocho, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, muy bien, relajamos ahí un poquito, un, siguiente ejercicio, y ahora nos vamos a apoyar en ámbula, las dos, y adelante, vamos a presionar aquí, mira, abril, y giro, muy bien, giro, muy bien, igual, suelto, bien, suelto, aquí, muy bien, puedes hacer ocho, ahí, muy bien, y una más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, despacito, eh, aunque a mi la vez que me acelero, es por no alargar el vicio, pero vosotros despacito, concentrándose en la respiración, en el ejercicio, manteniendo siempre conectada tu zona centro, suelto, muy bien, suelto, suelto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, dos más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y una más, muy bien, te quedas ahí, relajado, relajado, muy bien, siguiente ejercicio, vamos a colocar aquí igual, y vamos a apoyar ahí, y vamos a hacer círculos amplios, pero hacia atrás, muy bien, ahí, te puedes colocar, exhalo, vamos a poner aquí delante, el aire, amplios, hacia atrás, inhalo, exhalo, ocho, la pierna bien estiradita, siete, seis, cinco, cuatro, inhalo, exhalo, tres, dos, venga, muy bien, cambio de lado, ahí, apóyate del antebrazo, ahí, muy bien, y hacia atrás, si quieres puedes colocarte aquí, si estás más cómoda, más cómodo, por ahí, hacia atrás, muy bien, y exhalo, que sean amplios, y hacia atrás, muy bien, cojo aire suelto, inhalo, exhalo, cuatro, tres, dos, inhalo, exhalo, venga, una más, hacia atrás, bien amplios, relajamos unos segunditos, muy bien, muy bien, vamos a tener boca arriba, flexionamos piernas, ahí, bien, mantenemos ahí, la alineación, muy bien, recuerda, con mi cadera neutra, muy bien, debemos mantener nuestra curvatura lumbar natural, solo caben los dedos, bien, el aire, acorde ahí, muy bien, vamos a respirar en las espaculas ahora, muy bien, y ahí, cogemos aire, y suelto, cogemos aire, suelto, cogemos aire, suelto, muy bien, solo seis, muy bien, muy bien, venga, venga, una más, la última, muy bien, relajamos unos segunditos, dos, venga, te vas a quedar aquí, la espera, un poquito de ases, cálculas, ahí, muy bien, estiramos ahí, piernas, ahí, brazos aquí, abrimos bien, ahí, bajo, una diagonal baja, subo, flexión, flexión, y apoyo, inhalo, exhalo, bajo, y subo, flexión, de nuevo, y apoyo, inhalo, exhalo, bajo, ahí, subo, también, inhalo, exhalo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dos más, inhalo, pinta bien las rodillas, ahí, inhalo, y exhalo, ahí, que no se te levante el dilupio, la premisa ahí, bien, apoyar a la cochineta, muy bien, y el último, muy bien, y ahí la de regalo, exhalo, muy bien, relajamos, relajamos un poquito, y vamos a sentar ahí, vamos a bajar, y ahí, presionamos, vale, exhalo, inhalo, exhalo, poco aire, suelto, inhalo, exhalo, bajo un poquito más, hay que tirar, conmigo, ahí, poco aire, suelto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, dos más, inhalo, exhalo, y una más, muy bien, bajamos lento, vértebra, vértebra, sin golpear, y relajamos, y vamos aquí, ahí, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, inhalo, exhalo, cogemos aire, suelto, inhalo, exhalo, cogemos aire, suelto, veintidós más, inhalo, exhalo, una más, inhalo, exhalo, la última, inhalo, exhalo, muy bien, relajamos, relajamos, muy bien, muy bien, lo vamos a poner boca abajo, y mira, vas a llevar los brazos aquí, vas arriba y los codos, y la cabeza la puedes girar aquí, o aquí, que roce la nariz, la colchonita, y ahí, mira, vamos a dar tres toquecitos, tres, dos, y a la que bajamos, estiramos brazos, levantamos ahí un poquito, bien, inhalo, exhalo, 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 ahí, bien, inhalo, exhalo, hace unas bien estiraditas, llevo una estiradita, inhalo, exhalo, una, cuatro más, inhalo, exhalo, dos más, tres, puede llevar la cabeza aquí a un lado, y dos, tres toques, y la última, ahí, relajamos, muy bien, relajamos ahí, y vamos con el último, con la cobra, vas a colocar las palmas de las manos, un poquito separadas de los hombros, y un poquito más hacia arriba, para que queden los brazos bien apoyados, las piernas bien estiraditas, giramos un poquito solamente, muy ligeramente los pies, muy muy ligeramente, retira bien las piernas ahí, y vamos a hacer una cobra alta, quiere decir, que la parte frontal de la pérmica, vamos a despegar de la colchoneta, ven aquí, inhalamos, y ahí, abre bien caderas aquí en la parte alta, ven aquí, inhalamos, las piernas bien estiradas, exhalo, inhalo, exhalo, ahí, y ahí, y ahí, la pez de la colchoneta, abre caderas, inhalo, exhalo, y vamos a hacer ocho, inhalamos, exhalo, ahí, inhalamos, ahí, muy bien, mando en tus hombros, alejado por las orejas, ahí, poco aire, suelto, inhalo, una más, exhalo, muy bien, relajamos, relajamos ahí muy bien chicos pues esta ha sido la clase de hoy después de dar dos vueltas a los ejercicios relajamos unos minutitos en la colchoneta concentrándonos muy bien en los ejercicios que hemos hecho y nada, nos seguimos viendo por aquí un besote a todos